En efecto, así es Johan. Bueno, ese es un tema en el cual se ha estado hablando muchas personas beneficiarias de la beca Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social que a la fecha no han recibido recursos en este año 2024. ¿A qué se debe? Bueno, nosotros conversamos sobre este asunto con la Presidenta Ejecutiva de la institución, Doña Jorleni León, tras una visita que realizó acá al Cantón de Pérez de León. Y es que, según explicó la jerarca, se ha venido trabajando fuertemente en una campaña explicando el tema de la categorización de suspendido, que es lo que le pasa a algunas de esas personas beneficiarias. ¿Qué es lo que significa? Es que usted debe cumplir con algunos requisitos que se contemplan. Vamos a ver esta imagen que a través del IMAS se ha compartido. Por ejemplo, motivo de suspensión, el hogar debe actualizar su medio de pago. Usted debe presentarse a la oficina del IMAS respectiva para solicitar el cambio en el medio de pago. Páguese a no forma del hogar, no forma parte del hogar. En este caso, presentarse a la oficina del IMAS respectivamente y completar el documento para la autorización de pago. Persona estudiante repitente cursando el mismo nivel en dos ocasiones. Presentarse a la oficina del IMAS respectiva con la constancia de estudio, donde indica el nivel cursado en los últimos años. Persona estudiante en el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar. Presentarse a la oficina del IMAS respectiva con la constancia de matrícula emitida por el nuevo centro educativo en el que está matriculado. Hola, Gerarca. Aquí nos amplía sobre este tema. En Avancemos tenemos dos situaciones particulares y voy a aprovechar para aclarar. Una es el tema de los suspendidos, más o menos cuando a finales de enero teníamos un dato de aproximadamente 22 mil, 28 mil estudiantes que estaban en condición de suspendido. Suspendido, como lo hemos dicho a lo largo de esta semana, no significa que el estudiante no tenga aprobada la beca. Sí que la tiene, la tiene aprobada. Lo que se necesita es que cumpla con algún requisito administrativo que está pendiente. Una vez que ese estudiante o la persona a cargo de ese estudiante pone al día ese requisito administrativo, de manera inmediata la beca se le activa. Y ya en adelante el estudiante va a poder recibir esa beca. ¿Qué son requisitos administrativos que pueden estar pendientes? Bueno, necesitamos tener certeza de que ese estudiante es un estudiante activo este año en el centro educativo. Puede ser que en el dato que tenemos del año pasado, que nos suministró el MEP en diciembre, no aparezca. Y necesitamos tener algún documento que nos respalde, que diga que efectivamente ese estudiante está activo. Entonces, si este es el caso, vaya al centro educativo, pida una certificación de que se encuentra matriculado, que está asistiendo al centro educativo. Lleve ese documento al IMAS y de manera inmediata se le va a recibir, se le va a actualizar su condición y va entonces a quedar como un estudiante activo. Otro requisito administrativo, que la cuenta bancaria no acepta las transferencias que se le hace desde el IMAS, en el caso de la transferencia desde enero. Esta es una gestión que también tienen que realizar las personas. Nosotros no podemos resolver ese problema. Tienen que ir al banco y poner al día esa situación bancaria que están presentando. Y es que es importante que la población conozca sobre este tema. Puede ser que usted es beneficiario de la beca Avancemos y todavía no le hayan llegado los recursos. De ahí la necesidad de que consulte al respecto cuál podría ser alguna de las razones. Hay una campaña muy fuerte que hemos hecho a lo largo de la semana pasada y de esta semana, que lleva dos tipos de mensaje. Uno, donde hacemos un hincapié que suspendido no significa que haya perdido la beca, sino que su beca está aprobada, pero que tiene que ponerse al día en algún requisito. Esa es una campaña. Pero la otra campaña que hemos estado enviando mensajes SMS a los teléfonos, a los números de teléfonos que tenemos en nuestros registros, indicándole cuál es su caso particular. Si su caso se trata de la cuenta bancaria, entonces le señalamos que debe de ponerse al día con el tema de la cuenta bancaria. Entonces ya usted lo sabe. Pero si ese no es su caso, su caso es que no aparece en las listas que tenemos del mes de diciembre. También se le señala. Entonces para cada caso particular, el IMAS le va indicando a la persona cuál es su situación para que proceda entonces a corregirla de forma inmediata. Y es que según resalta la presidenta ejecutiva del IMAS, la región Brunca es donde se brinda la mayor cantidad de recursos precisamente para beneficiar a estudiantes tanto de escuelas como de colegios. En un informe presentado por la institución, Avancemos se otorgó a un total de 42.485 estudiantes en el año 2023, distribuidos en 25.330 hogares, con una ejecución de 12.767 millones de colones. Avancemos contribuye a la inclusión, la permanencia, la asistencia y la reincorporación al sistema educativo tanto en primaria como secundaria. Esta es una de las regiones que lidera la colocación de becas de Avancemos en todo el país. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una certeza de que aquí tenemos tres distritos de los distritos más pobres que tenemos en el país. Y hemos volcado entonces nuestros ojos y nuestras acciones a este tipo de distritos, donde tenemos información que nos permite tener certeza que hay altos niveles de pobreza y que entonces tenemos que intervenirlos con este tipo de atenciones. Por eso es que esta región es la que lidera en este momento el tema de Avancemos. Otro aspecto también que hizo referencia a Doña Yoleni es que también algunas familias que fueron beneficiadas con este programa, pues ya no lo reciben y eso se debe también a un recorte en el presupuesto. El año pasado efectivamente tal y como lo hemos dicho y lo dijimos a lo largo del año anterior hubo una reducción significativa de becas porque el IMAS tuvo una reducción significativa de contenido presupuestario, aproximadamente 22 mil millones de colones dejamos de recibir y obviamente si no tenemos los recursos presupuestarios el IMAS no puede otorgar la cantidad de becas que estaban asignadas. Sin embargo el año pasado cumplimos con la meta que nos habíamos propuesto y para la cual nos alcanzaba el contenido presupuestario que era de 274 mil estudiantes, los atendimos más bien, logramos atender 15 mil estudiantes más, al final la meta cerró en 289 mil y este año estamos arrancando con la misma meta 274 mil estudiantes que vamos a atender y si nos es posible vamos también a poder aumentarla un poquito más si los recursos así nos lo permiten. Así que importante esta información, si usted aparece en la categoría de suspendido en este 2024 en el programa Avancemos que todavía no le llegan los recursos es importante que busque cuál de esas opciones antes mencionadas podría ser la que a usted específicamente le esté afectando y haga el trámite correspondiente como decía la jerarca para que de forma prácticamente inmediata le giren a usted los recursos del programa Avancemos. Así que es importante que usted verifique todos estos datos. En cámaras Alan Cascante les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.